qué tal bienvenidos pregúntale ricardo alemán te responde ya sabe este espacio pues es un espacio básicamente de usted se tiene la sartén por el mango esto es género periodístico de entrevista usted manda sus preguntas les ruego que sean lo más corto posible para tener más tiempo de comentar y bueno pues yo les doy un punto de vista una opinión la información si es que la tengo y si no bordamos sobre alguna hipótesis vale bueno 10 preguntas 10 respuestas promedio un minutito vámonos a la primera rápidamente ya está usted viendo en su pantalla jose muro reyes cree que calderón sea enjuiciado no yo creo que felipe calderón difícilmente va a ser llevado a algún juicio y no es que tenga ya una bola de cristal el tema es que difícilmente a calderón se le van a encontrar algo chueco a pesar de todo lo que se dice calderón es un político honesto y eso usted lo puede percibir pues muy fácil viendo la manera en que viven los políticos mire el dinero y lo tonto no se oculta entonces le pueden hacer un montaje le pueden hacer muchas cosas inventarle muchas cosas pero el tema no está en inventarle está en probarle que le van a probar ese es el tema no le parece vámonos a la número 2 ya la está usted viendo pau 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 AMLO fue apoyado por la delincuencia organizada para llegar a la presidencia en mi opinión sí y le voy a dar un dato mire yo con frecuencia viajo ahorita porque bueno ya sabemos todos estamos guardados pero con frecuencia yo salía a muchos lugares del país tuve la posibilidad de ser jefe de corresponsales en algunos medios en los que he trabajado la jefatura de corresponsales lo coloca uno con cercanía en los estados en todos los estados del país y conozco casi todo el país y cuando estuvo o cuando se llevó a cabo la construcción de morena y luego la elección nos percatamos muchos amigos míos y yo amigos míos que trabajan periodistas que trabajan en distintas partes del país que en lugares en donde el crimen organizado tiene el control curiosamente el partido más fuerte el partido que más dinero tenía la morena y además lo probamos en algunos casos por ejemplo con el caso de igual el caso de los 43 reveló que el crimen organizado compró candidaturas y puestos de elección popular vía López Obrador ahí le queda, se lo dejo vámonos a la que sigue Nicolás Mariano Mancilla Ramos usted sabe qué pasó con el apoyo que se iba a dar a los pensionados ahora en junio no me ha llegado nada Nicolás mire, la verdad es que yo no estoy atento de este tipo de ayudas yo sé que las anuncia López Obrador pero he visto o mejor dicho no he visto ningún documento que diga aquí está el dinero para tal y tal y tal que corresponde a la ayuda X o Y ¿sí? dijeron también que iban a dar cuatro mensualidades algo así a los que les están dando determinada ayuda si no se la han mandado vamos a denunciarlo juntos aquí yo le ayudo a hacer la denuncia señor López Obrador ayúdele a esta persona que pues no le ha llegado su mensualidad vámonos con la siguiente Miguel Pérez existe en México un político honesto jaja y se ríe y tiene razón Miguel hay pocos políticos honestos pero si los hay mire yo conozco muchos no los suficientes que yo quisiera pero sí hay muchos honestos y le repito yo conozco fui a la casa de muchos he ido y ahora no salimos otra vez porque lo que ya sabemos he estado en la casa de muchos políticos y hay muchos que tienen unas casas asombrosas por los lujos y la ostentosidad o no sé cómo se le diga correctamente lo ostentoso ¿sí? pero hay otros que lo sorprendente es por ejemplo su biblioteca otros que viven muy modestamente yo los conozco y no hablo de uno en particular porque dejo fuera a otros o porque no sé si ellos estén de acuerdo en que yo revelé su nombre y diga si es un político honesto porque hay quienes no les gusta tampoco eso el elogio pero si hay políticos honestos me consta yo los he visto en todos los partidos no solamente en un partido político Joaquín Martínez la siguiente pregunto será lo mismo este es un gran albur pero será lo mismo el para el chango de Tabasco que se le botó el chango al de Tabasco es un albur y bueno pues lo que tenemos que hacer es reírnos ¿no le parece? gracias vámonos a la que sigue que es la número 6 Smurf Gargamen no sé si ese también es otro albur ¿qué pasó con la rusa de la cuarta T Citlaly? pero ni es rusa ni es nada es una señora farsante que se acomoda pues al lugar en donde tiene beneficios dicen que la están investigando yo francamente no creo que la vayan a meter a la cárcel o que vayan a revelar que se robó el dinero que dicen que se robó a mí no me cuesta que se haya robado yo no tengo información lo que sí sé es que las guerras en Morena en este partido pues que se está desbaratando las guerras están a todo lo que da y en política los ingenuos pagan caro ¿sí? la señora Citlaly creyó que porque era muy amiga del presidente iba a ser intocable mire la guerra en Morena es a muerte y quien hizo la va a pagar o ya la está pagando vámonos a la que sigue Lidia a Blanco una duda considerando el artículo 150 del código penal ¿por qué no metieron al bote hace ocho meses a Durazo y a los generales culpables por soltar a Ovidio? Lidia por una razón muy básica porque vivimos en un gobierno de impunidad total el propio presidente debía estar sometido a juicio porque violó la constitución el propio presidente no solo el artículo 150 del código sino la propia constitución el presidente debía estar investigado y sometido a juicio por haber revelado esto de que hubo sobornos en el caso de el mochomo porque está violando la constitución el presidente y el código penal pero ¿cuál es la conclusión? que hay impunidad total impunidad los amigos del presidente pueden hacer lo que quieran el propio presidente puede hacer lo que quiera y nadie va a hacer nada vámonos a la que sigue la número 8 Marta Lilia Vásquez Hilerio ¿por qué el señor Ackerman se mete en política mexicana a caso del artículo 33? no está claro Marta lo cierto es que el señor Ackerman tiene la nacionalidad mexicana pero el problema me parece que no es solo ese el señor Ackerman igual que su esposa están incurriendo en un delito porque no están ejerciendo cargos públicos sin tener el título profesional para el cargo respectivo son un pequeño grupo mafioso que se acercaron al presidente que halagaron al presidente hasta niveles de náusea y que hoy los están premiando y por la misma razón los están protegiendo es la misma impunidad vámonos con la que sigue Oscar Lamberto Saucedo Huerta si quitamos de la presidencia AMLO que opciones hay mire el tema de quitarlo yo creo que es un asunto que tenemos que pensar muy bien porque no es tan fácil acuérdese que para quitar a un presidente es solamente con votos y en una elección ya en un momento de elegir quién estaría en la sucesión habría una baraja muy amplia van a estar ahí Margarita Zavala van a estar otra vez Ricardo Anaya van a estar algunos de los gobernadores ahora va a estar el gobernador de Jalisco como candidato va a estar el candidato del PRI este que que salió el que fue derrotado va a estar quién otro le gusta van a estar algunos políticos emergentes que van a surgir en estos años que faltan entonces todavía no podemos decir quiénes son quiénes podrían ser va a haber una baraja muy amplia y de esa baraja muy amplia nuestra chamba la de ustedes y de nosotros es ir haciendo el análisis de cada uno la trayectoria y el conocimiento y de ahí ir decantando y que los que queden arriba después de que haya decantado lo que no tiene las características suficientes entonces ya podremos hablar de nombres vámonos a la última Polo Pérez hola Ricardo ¿qué representa salir del pacto federal y cuál es el camino? mire lo que están planteando estos gobernadores ya lo habíamos platicado en otra ocasión es decir a ver algún gobernador en la historia o un grupo de gobernadores mejor dicho firmaron un acuerdo que se llama pacto fiscal en qué consistía básicamente es un documento amplio con muchas características pero tiene una fundamental que los gobernadores de los estados ricos estamos hablando de Nuevo León Jalisco Ciudad de México y algunos otros se comprometieron a que parte del dinero que ese estado aporta a la federación como impuesto fuera repartido a los estados pobres Oaxaca Chiapas ¿cuál otro le gustan? Morelos etcétera ¿sí? Saltí perdóname bueno los estados más pobres son ayudados vía impuestos por los estados más ricos y cuando dicen los gobernadores que se han estado reuniendo básicamente son del PAN y algunos por ejemplo de Nuevo León que es independiente etcétera el de Jalisco que también es independiente o que tiene nexos con un partido político bueno todos estos se han reunido para decirle al presidente a ver presidente ya no queremos que nuestro dinero sirva para que usted lo regale y compre votos queremos que lo que produce nuestro estado no lo regresen vía presupuesto lo que produce de impuestos se toma una parte para el mantenimiento de todo el aparato federal y esto regresa buena parte de lo que el propio estado rico genera entonces esto pondría en desigualdad a los estados de Guerrero de Chiapas de Oaxaca etcétera que son estados pobres entonces esto generaría una división que no nos conviene absolutamente a nadie ese es básicamente el tema bueno pues ahí está pregúntale Ricardo Alemán te responde nos vemos la semana que viene acuérdese usted en este espacio tiene la sartén por el mango adiós chau